En realidad es la segunda vez, sí es la primera vez este año, lo cual bueno, ahora, de ahora en más, vamos a conseguirlo creo que cada 60 o 90 días. Es un programa la verdad que muy interesante porque justamente da herramientas para trabajar, esto es lo importante y que personalmente lo veo como algo muy interesante, muy interesante y como una gran ayuda, una gran ayuda a estos pequeños emprendedores que día a día la estaban peleando y que una ayuda de material de trabajo era lo mejor que le puede pasar. ¿Está diversificado en cuanto a los proyectos que pueden acceder a este beneficio, Intendente? Sí, más que nada está relacionado a lo que es gastronomía y peluquería, lo que se entregó hoy, es más que nada lo que está relacionado a eso, porque los montos en sí ya entran por otros programas que de hecho en esta semana o en la semana próxima es otro programa que viene a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el cual va a otro tipo, diversificar otro tipo de trabajos como ser panaderías más grandes si se quieren, talleres mecánicos, carpinterías, no de grandes montos pero sí son montos más superiores a los de ahora. Hoy no se entregó dinero ni subsidio, son específicamente insumos. Es que esa es la parte importante que veo y lo positivo de este programa, que se entrega la herramienta para trabajar y realmente esto se hace en base a un estudio que lo hacemos dentro de la gestión, sobre todo con desarrollo social y viendo y marcando lugares donde vemos y detectamos que realmente está haciendo falta y así vamos a ir continuando a la gente que está trabajando. Nosotros estamos trabajando, bueno yo trabajo en realidad mayormente estoy trabajando sola con mi hermana, ella es mi ayudante, es mi empleada, yo le ayudo a ella, me ayuda a mí y trabajo hace dos años, estamos trabajando ahí en la roticería, se llama Trico, antes se llamaba Delicia pero cambiamos por un tema que tenían varios, entonces para no confundir. Y estamos trabajando hace dos años, yo empecé justo en pandemia, cuando estaba pleno todo, trabajamos muy bien todo, después bueno, se fue bajando el problema de salud, dejamos, volvimos otra vez y ahora de vuelta empezamos, yo estoy vendiendo prepisa para todo, en todo lado estamos entregando y bueno, gracias a Dios nos va re bien y ahora estamos más que feliz porque nos dieron una re ayuda, porque como le dije al vicegobernador que le agradezco muchísimo, a nuestro municipio también acá de Puerto Rico que me dan esta ayuda para seguir adelante, ¿no? Porque la verdad que todo eso que me dieron a mí es muy bueno, estamos muy felices, muy contentos. ¿Es la primera experiencia que tenés vos con un emprendimiento independiente, particular vos como emprendimiento? Sí, exactamente, primera vez que yo estoy con este emprendimiento, yo siempre participo en los eventos, viste, que hace por ejemplo las expo, yo estoy en parte de gastronomía y esa es la parte donde yo más ayuda tengo para seguir adelante con mi gastronomía, viste, que hago las hamburguesas, pizza, bueno, sándwiches milanesas y así, a poquito vamos creciendo un poco más, más ahora que la gente, que tenemos el apoyo de nuestro municipio, porque antes no había eso y eso yo descarto, que siempre ahora que tenemos y que ahora sale esto de nuestro vicegobernador que me salió, que yo no podía creer tampoco que me llegó, porque jamás salía a pedir nada de ningún lado, siempre me ayudaba sola y cuando decidí para que me preguntaran si yo me quería anotar, yo le dije sí, sí, mil veces, le digo, ¿sabes qué? Me viene re bien y la verdad que estoy feliz.